Detrás, detrás tuyo, te salta uno detrás El Kung Fu es más fuerte que el vuestro, chaval Voy al armamento, si Si colega, si, eh, hay gente de armamento Va a estar complicado coger las armas No te tires a por las armas directo, eh Tírate en el pasillo de depo, igual Quedan dos en la tienda Bueno, no sé cómo los han matado Échate pa' atrás, Egus Lanzo a humo Lanzo una de fragmentación No voy a estar pa' atrás, eh Sale ahí, sale ahí, Egus, por lo tanto puedas Date la vuelta primero y luego te giras Aquí pa' dentro, pa' dentro Vale, dinero, Egus, a ver si hay tienda al principio Dinero, va por chapas, al principio Ahí sí, ahí sí Va por chapas Pues no, no, es tierra del todo, madre No te creas A cuatro metros Arriba, 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 arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba a no ser que esté este forrado no lo tenemos detrás tú, al hijo de puta ¿dónde está? está aquí ¿dónde ha ido? nos quedan tres, tío mira, me la da no me la puedo creer qué putada qué putada que anda con la puntería en el culo no me la puedo creer no me la puedo creer no me la puedo creer Gracias por ver el video.